¿Qué tal compañeros? Así es, información importante y es que el Departamento de Prensa del Ministerio Público ha confirmado una tercera orden de captura en contra de la exfiscal del Ministerio Público, Telma Aldana. En esta oportunidad, dicha orden de aprehensión fue girada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal de la Ciudad de Guatemala por la posible comisión del delito de falsedad en la declaración jurada patrimonial. Esta sería la tercera orden de detención que el Ministerio Público pide en contra de la excefa del Ministerio Público. Recordemos que hay una orden de detención en el Juzgado Décimo por una supuesta plaza fantasma entregada a un extecano de la Universidad San Carlos de Guatemala. También existe la segunda orden de aprehensión en el caso del edificio de la Zona 5 por la compra de un inmueble valorada en 35 millones de quechales. Y ahora esta tercera orden de aprehensión que confirma el Departamento de Prensa por el delito, como le repito, posible delito de falsedad en declaración jurada patrimonial. Entonces sería la tercera orden de detención en contra de la exfiscal general y jefe del Ministerio Público, Telma Aldana, por el delito antes mencionado. Asimismo se ha mencionado que es una investigación bajo reserva total por parte del juez, por lo cual no se estarían ampliando los detalles de esta investigación en contra de la exfuncionaria. Únicamente se confirma una tercera orden de detención en contra de Telma Aldana. En información, compañeros, regreso al estudio. Soy Hugo Morales. Gracias, Hugo, por los detalles. Una nueva orden de captura en contra de la exfiscal y exjefa del Ministerio Público, Telma Aldana. Esta es la tercera orden de captura en su contra. Ahora ya lo mencionaba el periodista Morales. Se trata de una orden girada por un juzgado de la rama penal en donde se le acusa de falsedad por su declaración jurada patrimonial. Así que estaremos pendientes más adelante sobre este avance en la investigación y sobre todo cómo las autoridades planifican de alguna manera poder dar con el paradero de la exfiscal. ¡Gracias!